Al menos, a los que nos va bien, nos van mucho mejor que lo que se te puede perder. Cuba, ¿para qué quieres todas tus riquezas en un país? ¿Dónde te las quitan para darles a comer a los putos pobres de mierda? ¿Eh? Si ahí os quedáis con un bloqueo, otros 50 años, putos comunistas de mierda, pobres, pobres que quieren comer, pobres, pobres que quieren aprender a leer, pobres, pobres que quieren sanidad, que quieren educación, que quieren una puta casa, pobres de mierda, hostia. En mis empresas, la gente no tiene que preocuparse por pagar sus casas porque duermen por la noche en las fábricas en Taiwán. Les damos cobijo, les damos trabajo, les damos un salario un euro al día. Pero eso no es esclavitud porque es gente que está contra la mañana, que le pagamos. La esclavitud está abolida ya hace tiempo y lo nuestro es una estrategia comercial. Y liberamos a toda esta gente del yugo, del comunismo. Y les ayudamos a morirse de hambre, a trabajar para nosotros. Pero es su elección al menos, no es como el comunismo, que es una obligación. Aquí puedes elegir, o trabajas bajo mis condiciones, o te mueres de hambre, pero puedes elegir. Es lo bueno del libre mercado, el aperturismo este, ¿sabes? La nacionalización, esas cosas, es mal, es mal, es mal, porque, como veis, los números van mal, luego, en la bolsa. Y cuando eso va mal, a ti te va a repercutir muchísimo, ¿sabes? Y te va a ir muy mal, a ti vas a notar, de hecho, un gran cambio en tu vida. Mira lo que les están haciendo los de Guantánamo, mira lo que les están haciendo los de Guantánamo. Que les están diciendo todo el tiempo que estáis torturando a la gente, que hacéis muy mal con las cosas a la gente, a los pobres, pero a Estados Unidos, que tiene un trocito ahí de nada, a una puta isla, que están todo el tiempo acosando, que si los torturáis, que si eso es ilegal, que si no sé qué, pero dejad a los Estados Unidos en paz, que hagan sus negocios como quieran, que no se meten con nadie si no es por dinero. Los putos comunistas ahí, por la ideología, por la ideología, te quieren poner mi ideología. Igualdad, igualdad, que fallas de igualdad. Eso lo vas a imponer a tu puta madre. Igualdad si te la puedes pagar, chaval.